Música Sociedad de las calles de Córdoba se cobraron una nueva víctima fatal. Esta vez, la tragedia tuvo lugar en el cruce de las calles Corrientes y Punilla de Barrio Acosta. En una zona donde desembocan varias calles, un joven de unos 25 años perdió el control de su moto e impactó contra un poste de cemento. A los pocos minutos, y pese a la actuación del 107 en el lugar, se confirmó la muerte. Mirá más conmoción por el presunto asesinato de un joven a horas de la Navidad. Según relataron algunos vecinos, el cruce es complicado y desde hace tiempo reclaman semáforos. Como se ve en el servicio de Street View, los cruces son múltiples y no hay alertas ni elementos para que los conductores bajen la velocidad. Street View, la peligrosa esquina del accidente. Fotos, Leonardo Guevara, Radio Mitre Córdoba. ¿Qué pasa? Chocolate先 NASA ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tenderme de un autoelleago ¿Qué pasa? Son.